Música Se llamaba Moncho y fue un buen timbalero Y sobre todo fue un gran amigo De esos amigos que todo lo dan Y nada piden como recompensa Amaba la música y el sabor rumbero Lo llevaba dentro, dentro de su corazón Y tanto fue así que tocando el timbal Amando la música su vida perdió Todos lo lloramos como a un hermano Sus padres y amados quedan desconsolados La música pierde un gran valor Pero no me digan Moncho vive en vano Pero no me digan Moncho vive en vano Música 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 Música